¡Ey! ¿Qué pasa, peña? ¿Cuánto tiempo, eh? Es que al feo grande no le mola mi rollo y me tiene metido en una caja. Bueno, ya que el otro se ha secado y no se está haciendo el vídeo que os prometió de los miércoles, me voy a encargar yo de este asunto, aunque sea un par de días tarde. Así que después de estar dándole unas cuantas vueltas a la cabeza, me he dicho, ¿cómo arranco esta segunda serie de vídeos que tratarán sobre filosofía? Y me he dicho, tendrá que ser un tema que haya dado de qué hablar a muchos filósofos, así que al final la pregunta que me voy a hacer es, ¿es el hombre bueno? Para eso voy a tirar de las ideas que plantea Rousseau en su libro El Emilio, donde se plantea la teoría del buen salvaje. Rousseau tiene una visión de la especie como la que os acabo de mostrar hace un momento. Él piensa que la sociedad está corrupta y que los seres humanos se vuelven malos cuando forman parte de ella. Aún así, tiene una esperanza y cree que el ser humano en estado natural sí que era bueno. Es así como surge el mito del buen salvaje. Él dice que las personas antes de formar parte de las sociedades eran puras. Él dice que los miedos, inseguridades y vicios tales como la avaricia o la envidia son fruto de formar parte de una sociedad avanzada. Y que si echas un ojo a lo que él denomina sociedades primitivas, no te vas a encontrar ninguno de estos problemas. Aunque realmente no sé si Rousseau estaba tan convencido de esto o simplemente quería visibilizar que la sociedad tal y como la conocemos con todas sus complejidades, o se tiene una idea clara de hacia dónde se va o acabas derivando en sistemas totalmente corruptos como el capitalismo, donde prima más el dinero que las propias vidas humanas. Por eso temas como los vientres de alquiler o el Drosshipping están totalmente naturalizados y de verdad son horribles. En fin, que para que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones sobre los niños salvajes y si en verdad tienen una naturaleza pura y libre, he pensado en juntaros unas cuantas películas que traten sobre este tema y que además estén basadas en casos reales. Vamos, que hoy veremos casos de pequeños que en vez de ser criados por una familia y tener un entorno social normal, fueron criados por manadas de animales, y que por lo tanto no tuvieron un desarrollo natural de esas habilidades sociales. En ellos tenemos seres humanos limpios, es decir, que no han sido moldeados por ningún tipo de norma ni sistema de conductas. En definitiva, para que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones sobre la teoría del buen salvaje de Rousseau, he pensado en hablaros sobre niños salvajes cuyas vidas acabaron siendo llevadas a la gran pantalla. Ah, joder, y esto casi lo olvidaba, pero muchas de estas películas están producidas por grandes directores de la talla de Truffaut o de Herzog. Bueno, dejo ya de lado la teoría filosófica y vamos al lío. Del primer caso del que os voy a hablar es el de Víctor, más conocido como el salvaje de Aveirón. Y este probablemente sea el caso más importante de toda la época, porque tenéis que tener en cuenta que se dio durante la Revolución Francesa, en un momento en el que se estaban debatiendo temas como la educación o la naturaleza del espíritu humano. En fin, que el caso de Víctor no solo conmovió a la opinión pública, sino que es el más seriamente estudiado y el mejor documentado de todos los de este tipo. Os cuento. En enero del año 1800, tres cazadores encontraron a un niño completamente desnudo a los pies de los Pirineos. Y ahí hace mucho frío. Lo capturaron y lo llevaron con una mujer mayor. En ese momento no sabían su edad real, pero aparentaba unos 11 u 12 años. Además, desde hacía un tiempo ya lo habían avistado por la zona. De lo primero de lo que se dieron cuenta es que no hablaba y que tenía unas conductas bastante extrañas, parecidas a las de los animales. Por suerte para él, pudo volver a fugarse y pasar el invierno otra vez en el bosque. Y Peña, debía de ser un niño muy duro, porque sobrevivió toda la época estival solamente con una camiseta puesta. Por desgracia, volvió a ser capturado en primavera cuando se coló dentro de una casa para robar una gallina. Y es en este punto donde creo que empezó a transformarse en un personaje público. Los científicos sociales se hacían preguntas como, al estar Víctor privado del contacto social, ¿estará desprovisto de sentido moral? O por el contrario, ¿tendrá un sentido moral natural como decía Rousseau? Y en sus conductas encontraremos solamente bondad. Así que el gobierno francés soltó la pasta y contrató a un educador para intentar dar respuestas a estas preguntas y a algunas otras que también surgían por ahí. En la película El pequeño salvaje de Truffaut se sigue esta historia más o menos desde este punto. Veremos todos los esfuerzos del educador por intentar transformar a Víctor en un niño normal. Y qué miedo da decir la palabra normal, ¿eh? Porque en el fondo, ¿quién coño es normal? Pero bueno, ese es otro tema. Total, que en esta cinta podremos ver los comportamientos de Víctor y los esfuerzos inútiles del educador por intentar domesticarlo. Y tranquila, peña, que no os voy a desvelar si consiguen transformarlo en un ser social o no. Lo que sí que os puedo decir es que el caso de Víctor generó muchísima polémica mientras él estaba vivo, y aún más después de muerto. Varios estudiosos posteriores han afirmado que es muy probable que Víctor sufriese de autismo. Y que en verdad no fuese tanto un niño salvaje como un niño traumatizado. Por ejemplo, en los análisis físicos vieron que tenía una cicatriz que iba de lado a lado de su garganta. Eso no tiene pinta de habérselo hecho en el bosque, sino que más bien alguien intentó asesinarlo y dejó su cuerpo tirado por ahí. Y vamos, seguramente si tú también hubieses sufrido ese trauma serías bastante reacio al contacto con los seres humanos. Así que en el fondo la historia de Víctor pese a estar tan bien documentada no nos sirve demasiado para filosofar sobre el tema de los niños salvajes, así que voy a pasar al siguiente caso. Y ojo, ojito peña, que esto tiene más salseo que los vídeos del Badagún. A Kaspar Hauser lo encontraron en el año 1828 en Nuremberg, Alemania. Y como ocurre con todos los niños salvajes, no se sabe la edad exacta que tenía, pero estiman que era de unos 16 años de edad. A este le encontraron con una conducta mucho menos animal, pero aún así era incapaz de articular cualquier tipo de palabra y de relacionarse con las personas. De hecho creen que sus primeros años de vida los pasó en cautiverio dentro de una cárcel, lo que explicaría que solo se alimentase de agua y de pan y que el resto de alimentos les diese mucho asco. Al igual que ocurrió con el salvaje de Aviñón, este caso llamó la atención de todos los eruditos y filósofos de la época. Y es que se preguntaban si era posible que un niño privado en sus primeros años de vida del contacto humano iba a ser capaz de desarrollarse en sociedad. Uuuu, peña, pero no os he contado nada porque aquí viene lo bueno. Y es que cuando publicaron unos dibujos del propio Kaspar Hauser, la gente empezó a comentar que se parecía demasiado a Napoleón. Y lo que empezó siendo una bromita acabó tomando forma. Y resultó que el rumor podría ser más cierto de lo que los bromistas creían. Y es que parece que el bueno de Napoleón tuvo un lío con una princesa de Bohemia y que la dejó embarazada. Y bueno, al principio toda esta historia a la princesa le hacía mucha gracia porque Napoleón era prácticamente el emperador de Europa. Pero ojo, cuando cayó en desgracia el niño también lo hizo. Vamos, que lo hicieron desaparecer encerrándolo en unas mazmorras. De hecho, algunos escritos de la época de presos que estuvieron en esas mazmorras comentan que un hijo de rey estaba por ahí hospedado. Y todo pinta que era el propio Kaspar Hauser. Y escuchad, peña, que lo que digo no solo fue un rumor de la época, sino que hace unos pocos años hicieron unos test de ADN en los que, utilizando la ropa de Kaspar Hauser de su propio museo, extraían el ADN del chico para cruzarlos con la familia gobernante en aquella época. Y sabéis qué, que dieron un porcentaje muy alto de coincidencia. Si os interesa esta historia y queréis saber más sobre la procedencia y la educación que recibió Kaspar Hauser, existe una película brutal que además está dirigida por Herzog y que se titula El enigma de Kaspar Hauser o Cada uno por su lado y Dios contra todos. Depende de regiones encontrarás un título u otro. Continúo con otro niño salvaje, solo que en esta ocasión está 100% comprobado que de verdad estuvo criado por los lobos. Además, este caso tiene la particularidad de que fue en la segunda mitad del siglo XX, y que el protagonista consiguió reintegrarse en la sociedad, aprender a hablar y nos contó su historia. Os voy a hablar del caso de Marco Rodríguez Pantoja, más conocido como el niño lobo español. Aquí de primera nos encontramos con el típico caso que se dio en la posguerra española. Una familia que es incapaz de mantener a sus hijos decide abandonarlos. Y eso es, grosso modo, lo que pasa en esta historia. Bueno, aunque realmente lo que pasa es que Marcos es vendido por una deuda que tiene su padre. Vendido, por supuesto, a un señorito que es terrateniente. Este último decide entregárselo a un pastor para que lo utilice como zagal. Por cosas del destino, que no os voy a contar para no haceros spoiler, Marcos acaba viviendo en el bosque junto a una manada de lobos que lo aceptan, y lo adopta llegando incluso a convertirse en el líder del grupo. Por si os interesa este dato, que sepáis que estuvo viviendo entre los lobos desde los 7 hasta los 18 años, sumando un total de 11. En ese tiempo aprendió a valorar y amar la naturaleza de una manera radicalmente opuesta a como la entendemos nosotros. Agudizó sus sentidos y aprendió a comunicarse no solo con los lobos, sino también con las aves. Finalmente fue capturado por la guardia civil que lo ató y lo amordazó, ya que el tipo aullaba y mordía como un lobo. Lo que hicieron con él fue llevarle a una casa de acogida gobernada por monjas. Ellas intentaron reeducarle, explicándole los valores cristianos, cosa que él no terminó de comprender y nunca estuvo del todo de acuerdo. Aún así consiguió adaptarse sin demasiados problemas a la vida de humano. Aunque cuando se le entrevista, él reconoce que estaba mucho más a gusto entre los lobos que con la vida de humano que lleva ahora. De hecho, podrás escucharle decir que este mundo le parece mucho más hostil y salvaje que el que tenía en el bosque. De todas maneras, si esta historia te interesa, hay un montón de documentación al respecto. Yo te aconsejo que empieces con la película autobiográfica Entre Lobos, que es del año 2010 y que cuenta de una manera bastante fiel la historia de esta persona. Además, ahora que lo pienso, existen un montón de casos y de literatura de niños salvajes, como por ejemplo Tarzán y Mowgli. Solamente que hay un par de cosas con esos. Primero, no son casos reales. Y segundo, son demasiado típicos y sabéis que en este canal vamos a por las cosas extrañas y que nos sirvan para algo. Y bueno, como os he hablado de un caso español, ahora para equilibrar la balanza os voy a hablar de otro que sucedió en América Latina. Y que además, tiene la particularidad de que se trata de una niña criada por monos. Su historia la podéis conocer a través de un documental del Discovery Channel titulado Criada en la selva. En él nos hablan de cómo Marina fue abandonada en una selva entre Colombia y Bogotá con tan solo 5 años de edad. Ella, para sobrevivir, se acercó a un grupo de monos capuchinos que le ayudaron tirando la comida y estando pendiente de que ningún otro animal salvaje la cazase. Y después de varios años viviendo con esta comunidad de simios, Marina fue encontrada por una pareja que decidió venderla en un prostíbulo. Después de pasar una época de penurias consiguió salir de ese infierno. Lo que pasa es que nunca contó a nadie su historia. Muchos años después, casi con 70 años, Marina decide hacerla pública. Y nadie se la cree. En este documental que os he mencionado antes del Discovery Channel la pondrán a prueba. Hablarán con expertos que han vivido con primates y se entrevistarán con médicos forenses para descubrir si, en verdad, en el cuerpo de Marina existen esas marcas de haber vivido en estado natural. Y bueno, peña, aparte de estos ejemplos, existen otras historias que me ponen los pelos de punta. Como el que se ve en la película Ruiseñor no canta. Que nos habla de un caso real de maltrato infantil que ocurrió en los Estados Unidos en el año 1970. Aquí nos hablan de una niña que se pasó desde que nació hasta los 13 años atada a una silla sin ningún tipo de contacto humano. De hecho, ni siquiera sabía ni hablar y tenía muchas dificultades para comer por sí misma. Bueno, peña, pues que sepáis que su tormento no termina ahí. Porque fue enviada a una familia de acogida que abusó sexualmente de ella y empeoró muchísimo más aún la situación y el estado mental que tenía. En la película que os acabo de mencionar nos cuentan toda esta historia desde el punto de vista de un asistente social. Y la verdad, vale mucho la pena. Si os preguntáis por qué este caso está metido dentro de lo de los niños salvajes, es porque es otro claro ejemplo de una niña privada del proceso de socialización que se debe de dar cuando somos muy pequeños. Y que por supuesto nos es útil para reflexionar sobre lo que os decía al principio, sobre la naturaleza humana. Katie no tuvo relación con humanos desde que nació hasta los 13 años, así que no pudo ser condicionada por los vicios de la sociedad. ¿Eso la hizo mejor persona? De todas maneras, no esperéis a que yo os mastique una respuesta, sacad vuestras propias conclusiones echando un ojo a este contenido. Lo que sí que os voy a decir es lo que yo pienso desde mi punto de vista. Pienso que la premisa somos buenos tiene trampa. Vamos, que no puede aplicarse un sistema de valores como baremo de nada. Porque, por ejemplo, lo que es bueno para mí no necesariamente lo va a ser para ti. Es decir, las cosas ni son buenas ni son malas, y muchísimo menos las personas, no se pueden valorar así. Todo es mucho más complejo. Pensar de esta manera es someterse a valores morales que son muy pero que muy subjetivos. Así que cuidado con estas preguntas del tipo ¿El hombre es bueno? O ¿La sociedad es mala? Porque si no les damos una vuelta nos pueden llevar a conclusiones estúpidas. Bueno, que con estas divagaciones voy a ir despidiendo el primer capítulo de esta serie de cine y filosofía. Espero que os haya gustado. En fin, que soy mini feo, estás en la filmoteca maldita. A mis patreons os doy un montón las gracias. A todos los que sois nuevos y que me conocisteis a través del último vídeo de Ghostemain. Bienvenidos. Y ya está, deciros lo que os digo siempre. Nos vemos en los vídeos.